¡SUSCRÍBETE! ¡UHHHH! ¡NO HABÍA NADIE EN B CONMIGO! ¡HÍ ESTÁ NADA DE CAPTURADO POR FAVOR! ¡ALLEGEN CAPTURE MEDE! ¡MUERTO! ¡HAN CAPTURADO! ¡Estoy quitándose eso al imán de ahí! ¡BÉ SECURED! ¡No me quito! ¡No me quito! ¡Se le caemos eso maldito! ¡Llegaron de todos lados! ¡¿CÓMO RAIS?! ¡ESTOY VIVO! ¡¿CÓMO RAIS?! ¡¿ESTOY VIVO?!